¡Suscríbete al canal! 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 El equipo azul es el ganador como siempre, pero ahorita acaba de entrar Iker Casillas. Le pega la norma, le pega la chui, le agarra y le pega, le da un pase. Le pega la pelota la norma. Va a dar el pase del pey y le tira Iker y juega el gol, pero un gol que no vive, lo agarra el pey y la pelota. Le pega la chui y la pelota en movimiento. Le agarra el camarón ahorita, le da un pase a la norma y la norma casi le quita la frente al pollo y ahí estamos ahorita con el pollo que anda mamiéndose. Le pega, le pega un chasque y llega afuera. Le pega un tallo para arriba y le pega el camarón, le da pase a la norma. Le pega el camarón, le da el pase y la pelota la tiene ahorita. Le da un pase. Le agarra el camarón. Le pega el camarón. Le pega la norma. Le agarra, la anda pey, la anda agarrando pey. Y anda el chui. Le agarra, la anda pey. La tenga el pey. Ya casi va a ser autogol. Le pega Armando. Autogol y va a ser ahorita. Hermita, ¿qué sientes ser futbolista? No, aquí estoy yo para defender Le tiene ahorita el equipo de la selecta La tiene Chuy, le le da el pollo Y el pollo le da el paso al Chuy Y de octogol La niña Normita anda cazando a helicópteros A helicópteros anda cazando a la Normita Niña Normita ¿Por qué se emociona igual que la Miki? ¿Por qué se emociona igual que Miki? La emoción es motivada por el pollo, pero no como Miki Miki agarra otro rollo La trae el pez y le va el paso al Chuy El Chuy le tira la regala al Chuy Me traba Y le tira Ya casi va a ser octogol Le tira la Normita La Normita es una recia para andar en esto Y le tira y ya casi va a ser gol y deja el camarón Y ya casi va a ser un octogol Le tira el pollo, le tira el pollo Y ya casi va a ser gol y le tira el camarón Le da la Norma, la Norma al mando y la agarra el pey Gol, 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 gol Miren abuelita, nos trae agua, gracias abuelita ¿Qué le voy a decir a la suegra o a la novia? ¿Qué le trajo agua? Otra mancha No, los barrios Perdí, le damos una amistad ¿Y el otro vaso? Estamos imparables ¿Y el otro vaso? ¿2 a 0 y le damos a esta pareja? Sí ¿Qué agua más caliente es la que trajeron? ¿Qué con yo hasta nos cajeron? ¿Qué más acero? ¿Por qué está en Iquiena ya estábamos juntos? ¡Ay, es verdad que estábola lista! ¿Qué cabrón? Ay, como no había hielo va No hay, a ver quién le tomó todo a la que estaba en el refri Con razón Gracias Agarra alcohólico Yo no sé, es que es cólico Ya sudo la gota fría Sí, que quede claro Es que está rico este partido Sí, sí, sí ¿Y solo por el 4K pueden ver? Solo, solo acá Tradición siempre en cuadrangulares No hay, no hay, no hay, no hay Ya había lo que le iba a tocar y no le habría dado a Miki No, no, porque podíamos eso ya veríamos Gracias ¿Lo defendí con Alfredo? Sí, ahí hay un pica hielo que está acá el día Vaya, último, último, último partido Ahí el que de final que gane va a ser, bueno, ya ustedes ya van como 3 a 0 va No, pero ahorita va a ver Va, vamos a ver si lo sacan pues Don Nano la agarra pero casi la mete Le va afuera, la corriente lo salvó Don Pollo con la cabeza le pega Le dice póngala pero no se la pusieron La pidió, la pidió pero no se la pusieron Don Barra se la pide, Don Barra se la pide, se la dieron Pero, hermano, hermano, hermano Yo juro que se me ha pegado Yo juro que se me ha pegado No, no le pegó Ya, no le pegó, no le pegó Ya, no le pegó, no le pegó Si, ya ha pegado, hermano, le pegó Yo vi que, hermano Sí, ese es porque ya lo Yo vi que como que accede detrás No, pero en el estómago le pegó. Yo vi mano. Yo vi pies. Espate, espate. Dale, mi amor. Dale Papi Chuba, tú puedes. Cuéntale, cuéntale. Cuéntale, papi chuba. Cuéntale, papi chuba. Puedes, dale, papi chuba. Puedes, dale. Ah, pues vamos a matar. Llegale Papi Chuba, llegale, tú puedes. A ver, tú puedes. Tú puedes, nena. Uy, 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 uy. Ya no hay nada. Ya para la de la Lidia, no? Caballos. Machuí. Machuí. Ya bromeamos, pues. Gracias. Se van porque yo quiero que se vayan. Se va la hija de la sirena. Después de haber venido a visitar a su madre que está enferma. Ah, sí, nos vemos hasta mañana. Bueno y mañana. Sí, bueno. Bueno, que la aproveche entonces el viaje y que la vaya bien. Se va la hija de la mamá. ¿Cuánto van? Pues 1-0 ya. Le agarró la pata y no se la soltó. Y casi gol. Y casi gol. Y casi gol. Y los compañeros inseparables. Eso duele y duele de la verdad. Eso. No le dieron un gran baño. Eso le dieron en los amigos. En los amigos inseparables. Y como diría Don Nano. En los cojones. En los cojones. Cabal inmuno. A través de ti te comprendo. Duele. Miki. Porque ya me han llegado a mí. Va que Miki te pegó. No. Sí, te pegó Miki una vez. No, 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 no. No, se le va, se le va, se le va. Su prima la pati. Se le va a su prima la pati. Kenia, Kenia. Kenia, le llama. Kenia. No, mejor a ella. No, no, no. Denle unas corridas ahorita. Ahorita vaya. Aquí le puedes seguir armando. Hoy. Allá ahorita adentro. Dale Nano, tú puedes. Tú puedes Nano. Vamos, vamos, vamos. Si no la viste ya no se va a seguir la corrida. Aquí, Chuy, Chuy. Vamos Don Barra. Colóquese Don Barra. Y se la comió Don Chuy. Se la comiste Chuy. Agarra, agarra. La tiene Don Nano. Don Nano se la ha fintado. Don Pollo se la lleva. La tiene. 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 ¡Ey! ¡Cayol! Mano, mano, por ahí vi una mano Por ahí vi una mano Yo creo que es Chuy porque es el que estaba más cerca Sí, vi una mano ¡Ey! ¡Se la comió! Pues yo vi una mano, yo no sé de quién fue, pero yo vi una mano Y don Papi Chugar dice que fue Chuy ¡Te gelatimos! ¡Jajaja! 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 ¿Quién quiere ver? ¡Jajaja! 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 cómo va a ser la cosa para mí la tiene don nano don nano que hace la finta y le pega don barra la lleva don chuy ya tiene la parla que tiene la protege pero ya don barra con tocho morocho y salió y la pasaron pollo después de disparar pero no ahí estaba el portero dano la lleva don chuy don chuy se llega a llevar a nano pero no pudo porque no está ahí bien plantado como portero le dice moverla y nano la mueve la mueve la lleva la hace la finta hace el paso contra la pared la lleva el pollo don pollo le pega le pega le pega y se la quitaron antes y ahora el estómago la selección el salvador termina el encuentro y nadie pudo sacar a este trío de seleccionados de fútbol playa regresamos ya en el siguiente vídeo después del descanso de la celebración que la selección le ganó al equipo de de los tres chiflados y y y y